Culminó sin un acuerdo el encuentro en Oslo auspiciado por el gobierno de Noruega entre el gobierno en disputa de Nicolás Maduro y la oposición. A este respecto, el presidente del Parlamento Latinoamericano, Capítulo Venezuela, Ángel Medina Davis, señaló que la oposición continuará en la búsqueda de una salida democrática que permita que los ciudadanos se expresen libremente. Lo primero es entender que Oslo o Noruega no es la única opción. Es una de las tantas opciones que siempre hemos hablado de la unidad democrática. Lo ha hecho en el Oslo, lo ha hecho en el Grupo de Lima, lo ha hecho en el Grupo de Contacto, lo está haciendo en la OEA, lo está haciendo en todos los foros internacionales y lo está haciendo a través de los mecanismos de presión interna. En ese mismo contexto, la legisladora Manuela Bolívar, correligionaria del presidente interino Juan Guaidó en Voluntad Popular, expresó que se va a hacer todo lo humanamente posible para que esta crisis termine. En ese sentido, en Oslo se presentó la misma carta que estamos presentando aquí en los medios, que cuál es? Cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Esto no es un tema de conflicto entre dos partes, esto es un conflicto de un régimen que le priva a los venezolanos poder escoger. Sin embargo, el presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, catalogó como exitoso el encuentro en Noruega, aunque pidió prudencia en el manejo de la información. Tenemos un solo camino, la paz. Costó mucho llegar a Noruega. Varios meses de conversaciones secretas hubo, prudentes, y deben seguir así. Y yo hablo con la verdad y estoy orgulloso de que estemos en fase de diálogo constructivo con la oposición venezolana. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.